Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Iringo. Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy estamos jugando el juego Tricky Doors. Hoy vamos a jugar el episodio 1, que vamos a empezar inmediatamente. El episodio 1 se llama El Mundo Mágico. Vamos a tocar acá. Nos dice, episodio 1, El Mundo Mágico. El libro sobre el mundo mágico te fascinó, pero una repentina llamada telefónica te devolvió a la realidad. Mientras agarrabas un bolígrafo, empezaste a escribir algo en los márgenes del libro. Y de repente te encontraste en el mundo mágico del libro. ¿Hay alguna forma de volver? Vamos a poder reiniciar para empezarlo desde el principio y jugar. Bien, estamos acá. Vemos que estamos en un recinto, en una habitación. Lo primero que vemos es esto, una vela, que la tomamos. Acá vemos que hay una llave con figuras. También la agarramos. Acá vemos que hay como una máscara. Tiene un rubí en el ojo, que también lo agarramos enseguida. Un palo de escoba. Y un mango. Acá nos encontramos que hay una especie de puerta o escotilla que tiene cuatro agujeros para llaves. Nosotros recién tenemos una. Venimos acá y conseguimos un cuchillo ritual. Y tenemos una receta de ingredientes. Bueno, vamos a ver qué más. Venimos acá y encontramos una muñeca. Acá nos muestra que tenemos una manzana que tiene como unos rayitos. Más una persona. Nos muestra una persona que se vuelve pequeña y que se mete adentro de esta botella o ese frasco. A ver qué dice acá. Dice, hay muchos mundos. El libro mágico los une a todos. No hay límites para él. Para cambiar de lugar, puedes mojar la pluma de un pájaro ciego en tinta mágica y describir el lugar donde quieres estar en la página del libro. Acá vemos el libro. El libro es este que está acá, pero tocamos y no pasa nada. Y bueno, al correr este papel vemos que aparece una llave con monogramas. Bueno, ¿qué más vamos a tener? Acá vemos un cofre. Nos dice, ¿qué mecanismo de protección tan interesante? Actualmente está inactivo. Ya veremos cómo lo vamos a activar. Lo interesante es que al lado del cofre vemos que aparece una llave con bolas. Ya tenemos tres llaves. Nos falta la última que está acá. Dice, la llave está atascada en lo más profundo de la telaraña pegajosa bajo el ticho. Para correr la telaraña vamos a usar la escoba y conseguimos una llave simple. Bien, tenemos todas las llaves. Vamos a venir acá, las vamos a colocar. Una por una. Bien, movemos estas llaves y vemos que se abre esta escotilla. Bajamos por esta escalera. Dice, ¿qué pájaro tan grande? Parece que es ciego. Nos hablaba de un pájaro ciego, del cual tenemos que conseguir una pluma. Así que vemos que está encerrada en una jaula que está cerrada. Ya veremos cómo la abrimos, porque acá vemos que tiene un candado. Bien, acá tenemos una hoja de hacha. Nosotros tenemos un mango para agregarle. Nos dice que no encaja. Lo vamos a tener que tallar con el cuchillo. Lo tallamos un poco y ahora sí tenemos un hacha perfectamente construido. Vamos a cortar un poco de leña con el hacha. Vemos que corta los pedazos y conseguimos leña. Y antes de irnos de acá, acá vemos que encontramos unas plumas. Bien, ¿qué más vamos a tener acá? Vemos que acá conseguimos unas vallas. Ya las tenemos. Y acá vemos que dice, la corteza hace tiempo que se rompió y se secó. De lo contrario, el abedul habría dado sabía. Vamos a cortar esta corteza de abedul. ¿Qué más tenemos acá? Acá vemos que tenemos un pozo, pero nos dice, no puedo usar el pozo sin una manivela. Bien. Y acá vemos que tenemos unos pájaros. El primero tiene los dos ojos rojos, el segundo los dos amarillos, el tercero rojo y amarillo y el cuarto amarillo y rojo. Eso nos va a servir de pista para después. Venimos acá. Nos dice, ¿qué hay tan lejos? Si es algún tipo de lugar ritual, tengo que averiguar cómo cruzar el río hasta allí. Bueno, para cruzar el río, acá vemos, dice, parece que la base de este árbol fue erosionada por los castores. Con el hacha vamos a terminar de cortar el árbol y ahora tenemos un camino que nos permite llegar al otro lado. Y acá vemos que tenemos un cuenco. Dice, el cuenco ritual está lleno de algo que parece lava caliente. Este fuego lo vamos a aprovechar para dos cosas. Primero vamos a prender esta muñeca, que nos va a quedar humeante. Tenemos una muñeca humeante. Y luego vamos a prender la vela. Entonces ahora tenemos una vela encendida, tenemos fuego. Bueno, ya vamos a volver acá después. Ahora vamos a ver, acá nos dice, debido a la humedad, el tótem estaba cubierto de hogos. Esos hongos los vamos a cortar con el cuchillo ritual. Conseguimos hongos. Acá vemos que hay un enúfar, que arriba tiene un lirio. Dice, el lirio es grande, tiene un tallo fuerte y grueso bajo el agua. Que lo vamos a cortar con el cuchillo ritual. Tenemos un lirio. Y por ahora nada más, ya volveremos después con eso. Ahí vemos una manzana. Dice, la manzana está alta y lejos. Tengo que derribarla con astucia. Ya veremos luego. Acá tenemos primero una flecha clavada, que acá la tenemos. Y ahora venimos acá y vemos una especie de pájaro. Dice, un tótem con un ojo da mala suerte. Le vamos a poner el segundo ojo. Y ahora vemos que tenemos dos ojos. Y vemos que podemos tocar los ojos si se prende una luz. Lo que vamos a hacer acá, vamos a volver. Y vamos a ver cuál es la secuencia correcta que le tenemos que poner. Va a ser rojo, rojo. Amarillo, amarillo. Rojo, amarillo. Amarillo, rojo. Vamos a tocar en forma alternada los ojos de este pájaro. Con los colores que vimos recién. Era rojo, rojo. Amarillo, amarillo. Rojo, amarillo. Amarillo y rojo. Lo hicimos bien. Se abre esta puertita y nos da un cristal. Que ya vamos a ver para qué nos va a servir. Bueno, por ahora no vamos a hacer nada más acá. Vamos a volver por donde venimos. Vamos a venir acá. Creo que me está faltando algo de acá. Me está faltando algo. Vamos a volver porque por acá... Vamos a venir acá y vamos a conseguir la manivela y el caldero vacío. Y acá está esta serpiente. Dice, las serpientes son muy venenosas y agresivas. Vamos a agarrar la muñeca humeante y con eso la vamos a espantar. Vemos que se va la serpiente y conseguimos una gema. Bien, ahora sí, volvemos por acá. Vamos a venir acá, vamos a colocar la manivela y el caldero vacío. Bajamos del caldero al pozo y conseguimos una llave y el caldero con agua. Un caldero de agua, decía, pero es con agua. Bien, vamos a venir acá y acá ahora, para activar este mecanismo, vamos a poner la gema roja. Y lo que tenemos que hacer acá es muy fácil. Esta gema roja la tenemos que llevar acá y esta gema verde la tenemos que llevar acá. Vamos a ir moviendo estas piezas de manera tal que nos dejen ir moviéndonos. La roja ya la corrimos. Bueno, se me está complicando un poquito, pero vamos a poner esto para acá. Bueno, no sé en qué me estoy confundiendo. Bueno, primero vamos a pasar el verde para acá. Bien. Vamos a hacer así. Vamos a traer el rojo hacia acá. El rojo ya lo pudimos poner y ahora vamos a ir con el verde. Y el verde rápidamente lo ponemos para allá. Fue muy fácil. Vemos que se abre este cofre y conseguimos un palo y una red. Bien. ¿Qué más vamos a hacer? Con el cuchillo que lo tenemos acá vamos a cortar esta soga. Bien. Tenemos una cuerda. La cuerda junto con este palo la vamos a atar acá y vamos a formar un arco. Vamos a poner la flecha y nos dice no puedo disparar con precisión con una flecha. Sí, lo que le está faltando son las plumas. Emplumamos la flecha y ya ahora tenemos un arco con flecha listos. Vamos a venir acá a buscar la manzana que tenemos acá. Vamos a dispararle con el arco y la flecha y conseguimos la manzana. El arco así como está ya nos es inútil así que lo vamos a desarmar. No sé qué hice. Voy a poner el arco. Y vamos a agarrar el cuchillo y vamos a cortar la cuerda. Y ahora tenemos la cuerda nuevamente. Bien. Venimos acá. Acá vemos, dice, se ve algo en la superficie del agua, está lejos y fuera del alcance. Con la red lo vamos a traer. Nos dice, el cofre está entrelazado con algas. Con el cuchillo vamos a cortar las algas marinas. Y vemos que está cerrado. Dice, la cerroga está oxidada. Pero no se abrirá sin una llave. Pero nosotros la llave ya la tenemos. Así que lo abrimos y conseguimos una botella. Bien, vamos a volver por donde venimos. Venimos acá. Y qué vamos a hacer. Vamos a venir acá. Y vemos que acá, dice, la vedriera pinta los rayos de diferentes colores. Ponemos el cristal. Y vemos que ilumina esta zona. Vamos a poner la botella que conseguimos. Y los rayos de luz hacen que se forme un mundo mágico. Dice, hay todo un mundo en esa botella. Que solo se puede explorar si me encojo mucho. Para que se encoja tenemos que conseguir una manzana que tiene unos rayos. Una manzana mágica. Entonces, vamos a venir acá. No, acá no. Vamos a venir acá. Y vamos a ver la receta. Y vemos que tenemos un montón de cosas. Ponemos las vallas. Ponemos la corteza de abedul. Los hongos. El lirio. Y las algas. Bien. Y ya se formaron los ingredientes. Ahora. Pongo el caldero con agua. Pongo la leña. Y voy a encender esto con la vela encendida que tengo. Tenemos el agua hirviendo. Colocamos los ingredientes. Y finalmente ponemos la manzana. Y así obtuvimos una manzana mágica. Entonces ahora vamos a poder ingresar acá. Colocamos ahí. Pongamos la manzana y entramos al mundo este pequeño. Vemos que hay un amantis. Dice. El sello del libro mágico está en el cuello de la mantis. No me lo dará así nada más. Bien. Vemos que acá. Dice. ¿Cómo puedo conseguir una ninfa? Tal vez el hacha cortará la telaraña. Vamos a probar con el hacha. Nos quedamos sin hacha. Pero nos quedó el mango. Vamos a probar con el cuchillo. Dice. El cuchillo es demasiado pequeño y delgado. No cortará la gruesa y tosca telaraña. Bien. Vamos a venir acá. Acá vemos que hay como un escarabajo muerto. Tiene unas mandíbulas. Dice. El cuchillo se ha encogido conmigo. Por lo que necesito construir algo más grande. Voy a poner el mango. Lo ato con la cuerda. Y conseguimos una herramienta afilada. Y ahora sí. Con la herramienta afilada. Vamos a cortar la telaraña. Y conseguimos la ninfa. Se la entregamos a la mantis. Y nos da un sello. Todavía no terminamos acá. Vamos a venir acá. Ahí. Y acá tenemos. Vemos que tenemos por un lado. De color celeste. Y por el otro lado de color violeta. Tenemos una serie de insectos. Y la secuencia que tengo que poner acá. Varia de partida en partida. Lo que tienen que entender. Es que. Acá. En el celeste. Tengo que poner la secuencia que veo acá. Y en el violeta. Tengo que poner la secuencia que veo acá. Pero en cada partida. Esta secuencia es diferente. Bueno. Yo voy a tener que poner acá. Esta. Este que tiene las antenas largas. Esto que es como una chinche. Esto que tiene como unos brazos largos. Y esto que tiene como unos colmillos. Así que bueno. Yo voy a ir moviendo. Rotando. Primero tengo que poner. Acá tengo este bicho. El primero ya lo tengo. Después va a ir la chinche. Lo que tengo que hacer es ponerla acá. Ahí está. El primero y el segundo ya están. Después va el de brazos largo. Que sea este de acá o este de acá. Como tengo uno acá ya lo pongo. Y por último va a ir el que tiene este. Déjenme pensar. A ver cómo hago. Pero no es al revés. Se me está complicando. Ahí está. Arriba ya lo tengo. De hecho veo que todos brillan. Y ahora abajo tengo que poner. Primero va esto. Ya lo tenía puesto. No sé por qué lo corrí. Voy a correr esto para hacerme lugar. Bien. Esta ya acá no la tocamos más. Después va a venir esta. La ponemos así. Bueno. Ya está. Ya me quedó el arreglo completo. Bueno. Creo que se abre esto. Y me dice. La flor de la perspicacia. Estas flores son capaces. Claro. Cuando lo toco se va. Estas flores son capaces de devolver la visión. Incluso a aquellos que no la tienen desde su nacimiento. Para ello la persona ciega necesita comer una flor. No se puede tomar del micromundo. La flor arrancada se marchitará al instante. Para cultivar la flor de la perspicacia. Hay que utilizar una espátula dorada. Y plantar el bulbo. En las cenizas del cuenco ritual apagado. Bien. Entonces vamos a venir acá. Vamos a tomar una flor. Primero. Agarramos la espátula dorada. Como nos dice acá. Bien. Venimos acá. Con la espátula. Sacamos la flor. Y. Arrancamos el bulbo. Cuando tomamos la flor. Se marchita enseguida. Bien. Y lo último que nos queda. Es ver esto. Acá vemos que tenemos. El cuenco ritual con el fuego. Y vemos que nos marca una secuencia. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Eso hay que recordarlo. Nos vamos a ir. Al cuenco. Vamos a tocar. De la forma que vimos. 1, 2, 3 y 4. Vemos que se apaga. Hace como unos. Como unos rayos. Y acá dice. Solo quedaron cenizas en el cuenco. Con la espátula. Hacemos un hueco. Ponemos. El bulbo. Y crece. Una flor de aperficacia. Que ya la tenemos. Bien. Nos vamos a ir de acá. Vamos a venir para acá. Y nos está faltando algo. Así que vamos a volver. Venimos acá. Y vamos a abrir. Con el sello. Vamos a abrir este libro. Bien. Bien. Lo abrimos. Dice. Si escribo mi casa en este libro. Puedo volver allí. Tenemos. Una receta de tinta. Un amuleto. Y una llave. Bien. Vamos a venir acá. La receta de tinta la vamos a poner acá. Vemos que nos dice. Receta de tinta mágica. Sal rosa. Clorofila líquida. Gota de rocío. Polen de flores. Y jugo de tallo de orquídea. Pero. Para poder hacer esto. Necesito unos frascos que no tengo. Entonces voy a venir acá. Abro. Con esta llave. Este. Esta especie de alacena. Y. Conseguimos estos tres frascos. Nos vamos a venir de vuelta. Al mundo este. Pequeño. Que está dentro del frasco. Y vamos a conseguir los ingredientes. Primero cortamos con el cuchillo. Y recolectamos. Por orquídea. Bien. Después venimos a esta planta. O esta flor. Y vamos a reconectar. rocío. Y por último. Venimos acá. Y recolectamos polen. Bien. Nos vamos a ir de acá. Vamos a colocar estos ingredientes acá. Bien. Y ahora ya podemos empezar a hacer la receta. Nosotros vemos que tenemos pesas. Y tenemos cuencos numerados. Si tocamos acá. Vemos que el verde es dos. El violeta es siete. El azul es seis. Cinco y cuatro. Y nos muestran esta ilustración. Pesas y cuencos. Yo lo que tengo que hacer. Es. Colocar de un lado. Los pesos. De manera tal. Que pueda. Conseguir. Voy a poner así. No. Ya sé cómo tengo que hacer. Yo tengo que poner. Los pesos de manera tal. Que tenga el cuenco con el número. Vacío con el peso de este lado. De forma tal. Que pueda rellenar lo justo. Yo acá tengo ocho. Entonces voy a poner. El cinco acá. Y una pesa con el tres. Entonces yo sé que tirándole el polvo. Cuando se equilibre. Acaba a haber cinco. Vamos a ver. El que era cinco era el rojo. Que creo que es este. Eh. Tengo que poner la pesa. Por eso no me deja. Toco acá. Y ya armamos. El rojo. Que es el número cinco. Vamos a sacarlo. Y ahora vamos a ver. Lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer es. Voy a poner el cinco acá. Pongo el dos acá. Y la pesa de tres. Y entonces. Y entonces ya puedo pesar el dos. El dos era el verde. Ya hicimos el que tiene dos. Bueno. Vamos a pensar. Ahora. Si yo pongo estos dos acá. Puedo poner el siete acá. Y puedo pesar el siete. El siete era el violeta. Que creo. Y el rosa. Que creo que es este. El cuatro. Perfecto. Me falta hacer el seis. Y el cuatro. ¿Cómo puedo hacer para hacer el seis? Yo pongo el seis vacío. El dos lleno. Y pongo el ocho acá. Y entonces ya puedo hacer el seis. El seis era el celeste. Ya hicimos el seis. Para hacer el cuatro. Va a ser fácil. Pongo el dos acá. Y el cuatro vacío. Y tengo el seis de este lado. Así que ya lo puedo hacer. No sé por qué puse el cinco. Y el cuatro era el verde clarito. Este de acá. Pesamos el cuatro. Y ya hicimos todo. Vemos que se forma la tinta mágica. Bien. Ya la tenemos hecha. Lo que nos falta ahora es conseguir. La pluma del pájaro ciego. Para eso vamos a venir acá. Vamos a poner el amuleto acá. Abrimos la jaula. Y dice. El pájaro es ciego. Por lo que no tiene miedo de mi presencia. Le vamos a dar la flor de la perficacia. Vemos que el pájaro la come. Y recuperó la visión. Y se va volando. Pero dentro de la jaula nos dejó una pluma. Así que ahora vamos a volver acá. Venimos acá. Ponemos la tinta mágica. La pluma. Y con esto vamos a escribir. La descripción para ir a nuestra casa. Vemos que aparece una luz. Tocamos ahí. Y a ver qué pasa. Dice. Felicitaciones. Has completado el episodio. El nivel se pasa. Ponemos ok. Y bueno. Hasta acá llegamos con el video de hoy. Espero les haya gustado. No se olviden de darle like. Y suscribirse a cada vez si no están suscriptos. Hay un montón de contenido muy interesante. Hasta el próximo video. Y... ¡Chao! ¡Chao! Gracias.